Mañana de las mañaneras, que quite esa chingadera, esa gente que nomás los tiene haciéndose pendejos ahí sentaditos, borrándose la raya del fundillo, que los quite, que los saque, a chingale. Él, el güey, nunca ha venido a ningún municipio, a ningún municipio ha venido, ¿sí? Desde que vino a poner su cara de pendejo, de decir que quería el voto para ser un presidente, se le apoyó. Y ahora, nomás llegó y se olvidó, se olvidó de Valle de Chalco. Todos sus municipios donde está gobernando Morena, no, está de su puta madre. No han hecho nada. Y él, pues con tantas pinches mentiras, pues menos, ya con que está chingando que ya el tren y que el tren Maya y que la chingada. Con eso se la quita, porque otras cosas buenas no la ha hecho. No ha hecho. Y aquí la gente la tiene muriéndose de hambre. Pero eso exactamente, muriéndose de hambre, por pendejas, por pendeja la gente, ¿sí? Porque vendió México, la gente vendió su país, con 500 pesos, con 200 pesos, y lo malo que no, nomás se les va a cargar la chingada a ellas. Hasta nosotros, que ya no creímos en la Josefina, ella cerró escuelas, ella mató perros, ella hizo un fraude en Texcoco, y la tiene, ¿dónde la mandó ahora? Al Estado de México. Ahora, ¿quiere quitar el Insemil? Lo pagamos nosotros, aunque no nos manda pa' medicina, pero lo pagamos nosotros. ¿Por qué él nos va a quitar? Si no nos da, pues que no nos quite. ¿Cómo habla de Peña Nieto? Habla de este otro, de Fox, habla de Salinas de Gortari, fue su padre de este culero. Es su padre. Porque gracias a Salinas de Gortari, nosotros vivemos aquí en Valle de Chalco, nos dio banqueta y guardiciones, nos dio escrituras de nuestros terrenos que nos había vendido los ejidatarios. Este perro que ha dado, al contrario, su gente anda como perra a ver qué roba. ¿Tú crees que robe? ¿Tú crees que robe? Ay, Dios mío, todos roban. Y que no se haga pendejo López Obrador, que no se haga pendejo, ni trate de engañar a la gente. Bueno, a mí ya no me engaña, a mí ya no me ve la cara de su pendeja, ¿sí? Porque también está robando. La delincuencia, a ver, ¿por qué no la ha quitado? No, que iba a él luego, lo primero iba a quitar la delincuencia. ¿Qué está haciendo? Quitándolos, policía. Eso es lo que quiere, quedarse para que nadie le estorbe. La delincuencia, a la delincuencia, a la delincuencia, a la delincuencia.